Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien Nosotros estamos a punto de dar salida Vamos rumbo a la casa de mis papás Hoy las niñas no fueron a la escuela No las mandé porque pues me quería ir un poco más temprano Aquí ya traemos a Mimi Aquí traemos a Prissy Y aquí traemos a Kayla Mi esposo no va a ir porque él tiene trabajo Hoy tiene trabajo el día de mañana Así que él se va a quedar Solamente vamos a ir este fin de semana Hoy estamos a viernes, regresamos domingo en la mañana Nos regresamos a nuestra casa Ya hicimos una oración Que Dios nos cuide, nos guarde, nos proteja Y todo peligro en el camino Y a Che Gas Solamente voy a pasar a comprar a las niñas unas donas Porque no hemos desayunado Son las 10, 18 Así que las niñas y yo agarramos rumbo a la casa de mis papás Y llegué atrás de este trailer Que me da mucho miedo ir atrás de ellos Porque traen estos palos larguísimos Ya estamos para llegar a la casa de mis papás La verdad que esta vez se me hizo lejísimo Yo no sé qué es lo que pasó Que se me hizo tan lejos Son las 3.36 Salimos a las 10 de la mañana No, 10 y media de la mañana de la casa Me eché 5 horas y media Por fin ya llegamos Aquí está Chemi Aquí está su carro Van a ver a todos los kids Hombre, el día está calientísimo Calientísimo Siéntate pues aquí para amarrar tu zapato Estoy aquí atrás de la camioneta Porque nos estábamos freshen up Que la se está echando crema Y yo también me eché crema Con una bien receta de aquí Y yo también he hecho eso Y yo también he hecho eso ¡Déjame un poco! ¡Vámonos! ¡Mami! ¿Qué es el chile? ¡Vámonos! Y ahí vamos a la casa de mi mamá Y huele la casa a tambales Tamales nejos Mi hermana y mi mamá Están haciendo mole Tamales Huele bien rico Se escucha la cazuela Como están cociéndose los tamales ahí Aquí está el chile para el mole Me puse muy contenta De que aquí está mi hermana Porque pues no convivo mucho con ellos Con mi hermana hablo mucho por teléfono Pero así como en persona Pues solamente cuando vengo para acá o así Entonces estoy contenta De que van a venir todos mis hermanos Aquí a la casa de nuestros padres Y vamos a convivir Y ahorita voy a ir a ver a mi papá Porque no me miran Aquí mi hermana se va a poner a guisar el mole Mi hermana Chemi Ella es muy buena cocinera Todos los guisos que yo le he probado Están riquísimos Y pues entre ella y mi mamá Se aventaron el mole Que ya tenía yo bastante tiempo Que no comía mole con tamales Los días han estado muy calientes No sé si pueden ver Como está todo quemado Allá está mi casa también Cuando fueron mis papás Mis hermanos estaba medio verde Pero ahorita el zacate también Se está poniendo amarillento Está quemado Calientísimo No llueve Aquí no ha llovido Dice mi hermana Mi papá no ha llovido para nada Voy a llevar esto para adentro Para lavarlo Saben que es rara la vez Que me toca estar en la cocina Con mi mamá y con mi hermana Casi nunca pasa Y ahora que me pongo a pensar Nosotros casi no hemos salido a comer Nada más nosotras tres Que es algo que necesitamos hacer En eso llegó mis hermanos Con mis cuñadas Y todos mis sobrinos Y pues nos pusimos a servir Para ya empezar a comer Este rico mole con tamales nejos Yo me sirví una pata Y el mucho Aquí tienen todos los niños ya Que van a comer Y acá todos los santos En el mes de agosto Nuestra familia tiene tres cumpleañeros Primero es mi sobrina Adriana Luego Keila Y luego mi pa Y pues nosotros Ya que estábamos todos reunidos Decidimos cantarles feliz cumpleaños Mi cuñado Elías Se trajo dos pasteles Y pues les cantamos a los tres Sofrenle Que le sofre Imaginario Happy birthday to you Happy birthday to Keila Happy birthday to you Yeah Para mi pa Go 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 Los patos de mi pata Está parido Lo perdió Lo perdió Lo perdió Dime papi Go 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 Estamos teniendo un hermoso tiempo Aquí con la familia Estuvimos cantándole el cumpleaños A mi pa A Keila La nana Voy a llenar esta de agua Porque ya se terminó Ya la llenamos dos veces Le voy a poner hielo Está bien bonita la tarde Aunque está caliente Pues está bonito Estamos revirtiéndonos Una resabona Lo echamos Miren nomás la nietada Entraron acá Van a ahogar esos rolly polly A ver Es para que tome agua Traen un montón de chochitos No sé Oh nomás es uno Les encanta Agarrar los rolly polly Qué bonitas Están bien chulas Las niñas Empezó a matar Aún más Qué es Chrissy ¿No estás bien sucia de la cara? Es a Bircy Está bien triste Porque accidentalmente Se paró en el rolly polly Y se murió Vayan a encontrar más Vayan a buscar más Cándole Cándole Andy Qué bonita noche Bien bonito traigo las patas bien hinchadas ese es otro? ya, be careful 1.23 de la mañana y apenas nos vinimos a segunda a dormir y es el cumpleaños de Kayla agosto 12 es su cumpleaños así que está cumpliendo 13 años estuvimos bien a gusto en la plática nos vinimos ya para adentro como a la 1 1 a 10 o algo así nos vemos mañana porque tenemos mucho sueño me siento bien cansada traigo los pies super hinchados Priscilia se quedó dormida ahora se voy a dormir esta camiseta la agarré del closet yo creo que es mi papá y pues hasta mañana le voy a decir porque ya se van a dormir que le agarré su camiseta hoy es el cumpleaños de Kayla estamos a 12 de agosto nos andamos alisando porque mi hermana nos invitó al Golden Corral a ir a comer desayuno dijo que estuvimos ahí a las 10 son las 10 y todavía no estamos listos ni mis papás ni nosotros no sé si mi hermana no me hablaba porque no se quería tampoco ahorita le voy a poner los zapatos a Priscilia y miren nada más no sé quién le quitó las agujetas mimi ya la atascó de plush ya andamos dando salida ahí va mi sobrino meño se está subiendo ahí con papá tiene la cumpleañera 13 años cumplió ya es una teenager una adolescente a mí me dio mucho gusto pasar por estas carreteras por aquí yo siempre pasaba cuando iba a entrenar para asistente de médico y me dio mucho gusto y pues aquí todos en familia pasamos un muy buen tiempo no nos pudieron juntar las mesas así que estábamos un poco separados pero como quiera nos hablábamos de mesa en mesa ya todos terminamos de comer y ya nos vamos a ir acabamos de llegar a este lugar que se llama Boulder Adventure Park lo acabo de encontrar en internet vamos a traer a Kayla a sus hermanitas y a su prima Ellie vamos a traerlas a que se diviertan un rato vamos a ver qué aventuras hacemos aquí porque no sabemos qué es es un adventure park aquí en este lugar antes de comprar tus tíquetes tienes que primero firmar una renuncia una renuncia de reclamos y ya después te pasas al lugar donde compras tu banda tienen color verde, tienen color azul, blanco y creo que negro yo les recomiendo si sus niños no van a escalar les recomiendo la banda verde esa está a 15 dólares la azul está a 30 dólares esa es para hacer un poco más de cosas pero por lo que hicieron las niñas la verde estaría perfecta a Priscila le agarré la verde a mí me a Eliana no las dejaron entrar porque traen sandalias y voy a ver a ver si podemos rentar unos zapatos porque miré zapatos de enfrente a ver si tienen todas las niñas van a patinar ahorita se están poniendo sus patines estos patines son un poco complicados de poner así que pues yo les ayudo a las niñas nosotros pensábamos que era un lugar de patinar en hielo pero no, esto es solamente piso y pues era la primera experiencia de las niñas patinar con este tipo de patines las niñas están haciendo fila para tomar agua porque traen mucha mucha sed te mojaste mami mira nada más que greñas ya traes Priscila con qué se vinieron a divertir los niños con este aire y les echa bastante aire mira yo voy a ir con mi hermano Erick y Betsy y Erick le voy a dar a votar por FaceTime a ver si le contesto para que venga para acá y ahorita va a llegar mi hermana también vamos a ver si le contesto aquí están todas las niñas ya comiendo Erick una pizza bien rica y mi hermana ya está ya van a firmar para entrar está calientísimo si les gustó o no les gustó ya salimos y me voy a traer a todas las chamacas vamos a ir a la tienda Sephora que se compren unos perfumes o no sé qué es lo que quieren Keila para su cumpleaños y Lupe se va a llevar a Chachi mi carro sabe que tiene un papel no voy a hacer un ticket que me dejaron que es? no es como una promoción súbense no que hot que hot bienvenimos a Cole's para la tienda Sephora encuentras lo que quieres o no? no no hay ti que le tienes que decir estas son las que Keila bueno su tía Hilda le acaba de comprar esta a Keila huele bien rico todo yo nunca me he parado un Sephora esta es nuestra primera vez Keila y Adriana andan emocionadas también porque tienen bastantes cosas en esta tienda Sephora me fijé que tienen bastantes productos para la piel tienen muchísimo maquillaje y también tienen perfumes Keila y mi sobrina Adriana andaban bien emocionadas porque a ellas les encanta todo lo que tiene que ver con productos perfumes maquillaje hasta Mimi él y la Pris y andaban emocionadas viendo todo lo que tenían y pues yo también de una buena vez me puse a ver ahí las cositas que tenían también pues andaba viendo algunos perfumes he visto que supuestamente estas cremas son buenas está pesada es como si fuera como de cerámica tienen esa y tienen esta miren que bonita tacha se llama luego está esta tienen esta blanca miren tiene como una rosa a Keila le dieron dinero para su cumpleaños y pues ella estaba bien contenta de pagar por sus cosas estaba muy emocionada por esa parte luego me echó a cana venimos a buscar piñatas, dulces y un pastel de tres leches y un montón de sopas para darle a los nietos que coman ahorita porque van a traer hambre andamos viendo a ver qué es ahorita llevar para comer con las maruchas nana quiere las dinamitas llévate esas nana si quieres esas están buenas lo que me hagan es llevarme un suco un suco de melón voy a llevar uno de esos para hacer un agua ya por fin llegamos a la casa dos horas después que ya teníamos que haber llegado nos echamos dos horas pues ya ya llegamos se acabaron ya todos los que rápido oh my god mi mamá viene con su bolsota de la michoacana también mira te dejé el flan todos los nietos mi papá ya se colgó la piñata porque no se pone la piñata son las 10 de la noche apenas no se pone piñata los niños andan acá jugando jugando fútbol en el patio de mi padre sin zapatos y que por mi mía anda pata a raíz mira se van a lastimar entonces ir ahí hasta la piñata que me para allá colgó ay ahí estamos platicando bien y ahorita voy a sacar también el flan tengo un montón de calor que le trae vergüenza de la piñata pégale pégale cállale ay guáchale ay no pierdas ahhh puse a amarrarla otra vez porque se volvió a caer bueno se cayó yo no voy a responder y para si estas necesitan poniendo atención a la piñata están con los rollies colours mi mết con los plaques ya獲 tal de la piñata ¡Junior! ¡Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Dale, Junior! ¡Ah, ese para acá! ¡Ah, ese para acá! ¡Son todos para atrás! ¡Porque Junior está más grande! ¡Dale, dale! ¡No quiero sentir! ¡Seque, seque, seque! ¡No sé qué! ¡Sí! ¡Ya le dices! ¡Ya le dices! ¡Ya le dices! ¡Ya le dices! ¡Seque, seque, seque, seque! ¡Ya acabó! ¡Yay! ¡Lo hice! ¡Sí! ¿Quién le cayó? ¡Sí! ¡No le dices! ¡No le dices! ¡Aww, Andy! ¡Qué pasó! ¡Sí! 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 ¡Ya trae el flan! ¡A comer! ¡Está el flan bien rico que vamos a comer! Ojalá que te agua en el flan. Estaba refrescante porque estaba caliente. ¡Sí! ¡No pesta! Me pegó un tufito medio misterioso. ¡Ya entraron todos con los dulces! ¡Qué papi! ¡Wow! ¡Look at this one! ¿Qué es eso? ¡Están contentos con sus dulces! con las profesiones con mundo en general. ¡S chaîne Pes Sea, más Stanley, más .... ¡céis de la Damnidad! ¡Éisol en juzinek y más! ¡U primären, más美味しい sí! ¡No lo tengo! Vamos a quitarla antes que se rija. Aquí está mi flan, ya todos estamos comiendo flan, bien a gusto. Noche número 2 ya se terminó, ya tenemos aquí nuestro atendido que ya nos vamos a dormir. Pues ya se nos terminaron los días aquí en la casa de mis papás, ya mañana temprano nos vamos a ir ya, que nos despiertamos. Se pasó bien rápido pero tuvimos un muy buen tiempo, viven los primitos todos los días, fueron los días que tuvimos aquí, aquí estuvo nuestra familia con nosotros, así que pues disfrutamos muy bien. Ahorita ya es hora de dormir y nos vemos mañana en la mañana. Buenos días, ya amanecemos aquí, es el día ya, hoy nos vamos a regresar a nuestra casa. Mi papá se me está listando para la iglesia y pues yo mientras ando aquí recogiendo el cuarto, ya casi termino. Ya tengo aquí las cobijas dobladas, las voy a llevar donde van, la cama tendida. Solamente me hace falta recoger este tendido. Ahí llevo ropa sucia, nuestras cosas personales, cremas, cepillos y todo. Se llenan de sabía los árboles de Jehová. Nos dio mucho gusto que hayas venido a vernos antes de que nos vayas para México. Y pues fue una alegría estar todos juntos, nos la pasamos muy bien. Entonces estas dos noches que nos la pasamos allá afuera. Y pues fue algo muy hermoso, muy bonito, ¿verdad? Estar todos juntos aquí y tenerte a ti aquí en nuestra casa, a las niñas y pues fue algo bien hermoso. Estamos contentos que viniste y porque ya también ya nos vamos a ir. No sabemos cuándo, pero ya y dijiste que ibas a venir pues porque ya nos íbamos. Y pues vamos a estar un tiempecito allá hasta en México, ¿verdad? No sabemos cuántos días, cuánto tiempo, pero vamos a estar un tiempecito allá y no nos vamos a ver por un tiempo. Y con la ayuda de Dios vamos a regresar pronto y que como quiera ahí nos vamos a estar hablando, comunicándonos y todo. Y pasamos un buen tiempo entre todos. Celebrando el cumpleaños de Keila. El cumpleaños de Keila y las niñas pudieron jugar, divertirse, todos muy contentos que andaban las niñas. Gracias a Dios, ya es tiempo de ir a la iglesia y pues tú también ya te vas. Dios te llegue con bien y también no te llegues con bien a la casa. Y acá ya hemos dicho que ya ha llegado. ¡Qué tesoro! Bien chiquita que está. Está bien cuidadito ya. La limpie, la tenía bien limpia y se llenó de chips otra vez. Esta también le acuesto todos los asientos y me cabe igual que a mi carrito. Vayan igual después. Ok, más después. Ay, nos vemos. Yo le hablo cuando llegue. Vaya bien. Pues ya voy a dar salida. Bye, Mac. Ya vamos a agarrar camino rumbo a nuestra casa que son como cuatro horas y media. La hora que me vine me hice cinco horas y media. Esperemos que no se me haga tanto, tan largo esta vez. Señor Jesús, ya estamos por este día. Te pedimos, Dios, que nos cuide, nos guarde, nos proteja, nos cuida de nuestro camino. Líbranos de todo mal, de todo peligro, Señor. Guarda nuestro carro, nuestras vidas, cuida a nuestros papás o nuestras familias. Y a mi esposo allá donde se encuentra. En nombre del Padre, Libro y Espíritu Santo, Amén. En nombre del Padre, Libro y Espíritu Santo, Amén. 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 Amén.